Hola gente de Youtube, vengo con un nuevo video para el canal, espero que les guste. Jaulas para pericos australianos. En el mercado existe una gran variedad de jaulas, y es posible consultar en las tiendas de mascotas para hallar aquella que mejor se ajuste a las necesidades. Algunos criñadores prefieren adaptar sus propias jaulas realizando construcciones con mallas metálicas y separadores de vinilo anime. En este caso, es importante cerciorarse de que la jaula sea firme y sólida, y que no tenga salientes de metal que puedan lastimar al ave. Igualmente, si los periquitos australianos estaran en exteriores, es importante que la jaula cuente con un teco, así se prevendrá la excesiva exposición al sol o los peligros de una llovizna en las aulas. Cuidados de la jaula del perico. Es importante mantener la limpieza de las jaulas al máximo, para evitar enfermedades tanto para las aves como para los dueños. Las heces de los periquitos australianos pueden ser un factor de riesgo para adquirir toxoplasmosis. Por ello, es importante no permitir que éstas se sequen y pulvericen en el fondo de la jaula, ya que se podrían transmitir en el aire. Por ello, se debe limpiar con frecuencia esta área. Igualmente, se deben limpiar las plumas que se adhieren a la jaula, ya que pueden ser inhaladas por quienes conviven con los periquitos. Accesorios para la jaula del periquito australiano. Para facilitar las actividades diarias y el entretenimiento de los periquitos, es posible agregar a la jaula algunos accesorios. En primer lugar, es importante tener cuidado de no atiborrar la jaula con implementos excesivos, pues esto puede dificultar el vuelo y los desplazamientos del ave. Igualmente, hay que cerciorarse de que todo esté bien asegurado, para que nada vaya a caer y lastimar a los periquitos. Entre los accesorios más comunes encontramos las bandejas de comida y los bebederos, para la alimentación e hidratación diaria, varas para permitir que el ave se pose y descanse, juguetes, espejos y columpios. Espero que les haya gustado el video y ayudado. Si es así dejen un like, que no les cuesta nada.